bueno ya en una ocasión anterior la última vez que vine no recuerdo si fue este año a principios no recuerdo ya había visto estoy aquí encima del primer espejito la ruta viene por ahí y avanzas por la cañada haces una trepada por un lado de por acá subes y avanzas y subes el espejito que es este si es ahí está la base y subes y aquí mi gran amigo marcial había puesto esta cuerda que llegaba hasta abajo y ahorita queda nada más este cabito de cuerda este pedacito de cuerda se ve que se pudrió la rompieron hicieron un nudo y ya nada más llega a esta revisita y hay que bajar el espejito a mano limpia como dice la canción todo cambia yo se la escuché a mercedes sosa no sé si sea de su autoría o sólo la interpretaba y me gusta porque dice si todo cambia que yo cambie no es extraño esta es otra trepada que hay que hacer y digo ya de aquí para el real hasta el puerto las trepadas están más emocionantes del puerto para allá pues ya más bien va uno ladereando sí pero me llamó mucho la atención esto digo la intención del vídeo es que quien quien venga y diga no pues que el cabo y cuerda pues no que se traiga la suya porque si vienen sobre todo en grupo pues hay que de aquí mismo se puede agarrar nada más que debe serte de la base si lo pones más arriba se va a trozar el árbol y te vas a poner un buen guamazo debe ser de la mera base y como decía mi amigo marcial que en paz descanse porque cuando la puse le dije marcial no va a aguantar y me dijo esta no se zafa ni a mentadas de madre y aquí está años después marcial ya no está pero la cuerda todavía sigue bueno me refiero que marcial ya no está físicamente con nosotros porque en esencia pues sigue estando es imposible que sea de otra manera muy bien cambio y fuera